Si te alejas tu, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mi me pasó Recuerda hacia aquel entonces en la montaña de amores Donde se encuentran los hombres y con su plena de regaladíos Hay borracho de amores cuando tú te fuiste Hay borracho de amores cuando tú faltiste Si te alejas tu, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mi me pasó Si te alejas tu, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mi me pasó Yo me quiero enamorado, tu campesina de amores Los que hicimos en verano, pero creo divierto y nos alejó Por aventurero, por el ancho suelo Por aventurero, pero yo te quiero Si te alejas tu, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mi me pasó Si te alejas tu, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mi me pasó Yo me quiero enamorado, tu campesina de amores Los que hicimos en verano, pero creo divierto y nos alejó Por aventurero, por el ancho suelo Por aventurero, pero yo te quiero Eso Y ya somos listos Y ya somos listos